Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivos. Este día, domingo 21 de julio de 2019. Bueno, ya ni siquiera tendría que anunciarse. Se lo estamos grabando pocos días, poquitos días antes, este programa. No es escapista este programa porque no vamos a hablar tanto de política, aunque la política es imposible escapar de ella. Creo que a cada paso, cada decisión, o muchas de las decisiones, muchos de los discursos que levantamos tienen, lo querramos o no, un fondo político. Pero como nos gusta acercarle a usted, y espero que usted disfrute también estos acercamientos, otro tipo de temas, vamos a conversar, se supone, el centro de la conversación va a ser el fútbol. Y vamos a conversar del fútbol preferentemente de un país hermano, Perú. Perú, que acaba de tener lo que podríamos llamar un éxito en la Copa América, fue el finalista de la Copa América. Hizo un proceso un poco complejo porque hay que recordar que entró con las justas a los octavos de final y de ahí en más un recorrido extraordinario. Incluso el partido final no le resultó tan sencillo, los números podrían mentir, el resultado final quizá no explique tan claramente lo que pasó en el desarrollo del partido, porque Perú fue creciendo en esta reciente Copa América. Y aquí nos visitó, trabajó con la selección de Ecuador, un famoso entrenador colombiano, el Pacho Maturana. Y él decía, se juega como se vive. Y en efecto parece ser que es así. Y Perú jugó extraordinariamente bien en esta Copa América, como digo, las etapas finales. Y además Perú ha tenido, nosotros lo recordamos, la gente que es futbolera, ha tenido momentos en su fútbol, de todo, ¿no? Ha conocido momentos muy altos y también grandes crisis del fútbol peruano. Y parece ser que es un milagro la llegada de este entrenador argentino, que fue conocidísimo jugador, centro delantero, Gareca, parece que ha traído alguna solución mágica al fútbol peruano. De eso vamos a estar conversando, porque acá en Quito se realizó la presentación de un libro sobre el fútbol peruano, Seleccionario. Y nuestro invitado es el autor de ese libro, que habla con pasión sobre el fútbol, preferentemente peruano, como le he advertido. Antenor Guerra García Campos, nuestro invitado, comunicador, lo presentamos inmediatamente. Bienvenido, Antenor. Gracias por estar aquí con nosotros en Palabras Sueltas. Hola, Javier. Encantado de estar acá, en Quito, una ciudad preciosa, y en tu programa, en tus órdenes. Hay que contarle a la gente que tienes un espíritu aventurero, te has venido con la familia por tierra, en tu auto, en tu vehículo, desde Lima, y ya estás por fin en Quito. ¿Cómo ha sido ese recorrido? Sí, he venido con un tercio de familia, tengo una familia numerosa, tengo seis hijos, me he venido con dos, con dos de mis hijas. Entonces, hemos salido del norte, de Lima, llegamos primero a Pacasmayo, que es un balneario ubicado en el norte, kilómetro 650 más o menos, para que tengan una idea. Cerca de Trujillo, ¿no? Es un balneario que pertenece a la Libertad, y está una hora y media de Trujillo. Dormimos en Pacasmayo y salimos al día siguiente para Órganos, que es un balneario también, que está en Talara, que está muy cerca allá de la frontera con el Ecuador. Hicimos un viaje igual, unas seis horas de Órganos para la frontera, y de la frontera nos venimos para acá, hicimos escala en Cuenca, estuvimos unas horas nomás, nos encantó la ciudad, que la vamos a recorrer cuando retornemos, y hemos llegado aquí, hemos presentado el libro, y ese ha sido todo nuestro periplo, ¿no? En la frontera, me contabas, hubo un poco de complicaciones burocráticas administrativas del Estado. Sí, en realidad, por culpa nuestra, ¿no? El DNI de mi hija menor. ¿Qué es el DNI? El DNI es el documento nacional de identificación, como la libreta electoral, ¿no? Sí, sí. La cédula de ciudadanía, decimos nosotros. Este, lo extraviaron, se extravió, y viajamos con su DNI que había caducado y con la parte de nacimiento, y no nos dejaron pasar, pues. En el lado primero del lado peruano, al lado ecuatoriano, nos regresamos frustrados, regresamos a Talara, ¿no? Al balneario donde estábamos, y al día siguiente pudimos cruzar la frontera porque los funcionarios, tanto del lado peruano como del lado ecuatoriano, fueron muy flexibles y se dieron cuenta que nuestra hija estaba con mi esposa, que no había ni un problema, que no había ni una trata de blancas, ni nada, ¿no? Y que era un familiar. Y pasamos. Además, podíamos pasar con la partida de nacimiento de mi hija, ¿no? Permite que una menor de edad pueda entrar con la parte de nacimiento, ¿no? Es una cosa muy sencilla, pero que en el momento no se resolvió. Este balneario está muy cerquita de una playa que los ecuatorianos visitamos, muy cerca de Machala. ¿Tú recuerdas el nombre de esa playa? Claro. Ustedes van... Máncora. Máncora, sí. Y nosotros hemos estado en órganos, que también hay muchos ecuatorianos, porque solemos ir a órganos, y cuando vamos siempre hay familias en un condominio de cuenca, sobre todo, como que es la playa de los de cuenca, ¿no? Que bajan a la costa para... les encanta la playa, la playa es muy bonita, ¿no? Ahora, en estas playas ya golpea algo la corriente del niño o son aguas frías como las de Lima? No, ya golpea, de hecho. Son aguas más tibias, pero no tan tibias como las de ustedes, ¿no? Pero en Lima sí es... el mar es muy frío, ¿no? Sí. Sí, sí. Hay que echarse agüita con las manos nomás en Lima. No, sí, sí, para meterse, ¿no? Pero tienen playas maravillosas, hay surfistas, hay mucha actividad también en las playas cercanísimas a Lima, ¿no? Sí, hay buenas playas, sobre todo para los surfistas, ¿no? Tanto en el norte de Lima como en el sur de Lima, ¿no? Y... Son como en el sur. Bueno, por fin, en Quito, ¿qué te trae? ¿Vacacionar? Pero hay razones también escondidas de un viaje, ¿no? Sí, mira, mi esposa, Mariana, que está acá también, es periodista como yo, somos apasionados de la ruta, nos gusta viajar mucho, nos gusta viajar en carro. Y Quito es una ciudad que la tenía presente, ¿no? Mi padre ha venido muchas veces, mi padre es médico, es muy amigo de un médico acá, Rodrigo Fierro, que es el Ministro de Salud. Rodrigo Fierro, muy conocido, muy conocido. Y siempre nos hablaba de Quito, que le hacía recordar a Cajamarca, que es la tierra de mi padre, ¿no? Es un Cajamarca grande, ¿no? Es una Cajamarca... ¿Qué población tiene Quito? Quito tiene cercana a los 3 millones de habitantes. Y... Y razones históricas, ¿no? Entre Quito y Cajamarca, Atahualpa y todo eso, ¿no? Y bueno, y la presentación de mi libro, ¿no? Mi amigo Carlos Buller es el cónsul, acá en... de la embajada peruana. Le comenté la posibilidad de presentar el libro ante la colonia peruana. Y así fue, así fue como surgió el viaje. Y acá estamos, ¿no? Ante no habrás mencionado Atahualpa, nosotros decimos el Inca bueno. Y decimos Huáscar, el Inca malo, ¿no? Sí, o sea, son los estereotipos que se han ido construyendo en la historia. Y depende de los relatos, ¿no? Depende de dónde estás parado, ¿no? Sí. Bueno, para nosotros también Atahualpa es, digamos, Abel, ¿no? Y no Caín, ¿no? Porque, bueno, Huáscar era cusqueño, Atahualpa quiteño, ¿no? Y al final Atahualpa se queda y es el Inca número 14, ¿no? Sí. Y bueno, ahí empieza la otra historia de Perú, ¿no? Ya el mestizaje con la llegada de Pizarro y todo eso, ¿no? Pero hay un punto en común, ¿no? Muy grande, ¿no? Entre ustedes y nosotros, obviamente, ¿no? O sea, Quito, Perú irán formadas parte de todo el gran virreinato, el Tahuantinsuyo, ¿no? Sí. Aunque el Inca no estuvo tanto tiempo en el Ecuador, ¿no? Un poco menos de 50 años, ¿no? Acá en Ecuador. Sí, y en realidad los Incas creo que estuvieron en un lapso de 150 años, no mucho, ¿no? Sé que no es algo milenario, ¿no? O sea, las culturas pre-Incas, digamos, son mucho más durables, más antiguas, ¿no? Los Mochica, los Chibú, los Nazca, los Chabín, ¿no? Creo que los Incas es un tiempo muy corto, ¿no? Entonces, los 14 Incas creo que se mueven en 150 años y hasta menos, ¿no? Y si sacas un promedio, cada uno pues tenía 5 años de mandato, 10 años, el que más, ¿no? Ajá. Pero dejaron un legado, ¿no? Que a veces puede ser releído, discutido, lo que sea, pero ahí está, ¿no? Si uno visita Cusco, por ejemplo, ¿no? Una ciudad bellísima con una plaza de armas impresionante, con unos mercados que conservan esas tradiciones, ¿no? Son ciudades bellas y con un legado potente, ¿no? Sí. Mira, yo tengo pocos días en Quito, pero tienen mucha similitud, ¿no? Con nuestra sierra, con nuestras ciudades serranas, perdón, ¿no? Con Cusco, con Arequipa, con Cajamarca, ¿no? Es una ciudad preciosa. Ahora me impresionó muchísimo Cuenca. En lo poco que hemos estado, porque ahora vamos a regresar por ahí, una lindura de ciudad, ¿no? Sí. Ese mestizaje, ¿no? De lo hispánico con, todavía con la época antigua, ¿no? Y su gente, y sus casas, y su limpieza. Una ciudad preciosa, tienen un país muy bonito en general. Antenor, Antenor, le reitero, Antenor Guerra García Campos. Te trae también, decías, la presentación de tu libro sobre el fútbol peruano, ¿no? Sí. Seleccionarios, el Diccionario de Jugadores de la Selección Peruana, 1927-2017. Pero yo he estado leyendo también este otro, el fútbol peruano, en donde también planteas unos temas históricos y concurren colaboradores para la presentación de las distintas, podría decir, capítulos que tiene tu libro. Y la antigüedad del fútbol peruano es mayor que la del Ecuador. ¿Podríamos hablar de unos 123 años de la historia del fútbol de Perú? Sí, mira, el primer club peruano fue el ciclista Lima. Se funda a los fines del siglo XIX, ¿no? 1996-94. Ya había fútbol anterior, llegaron los ingleses por el Callao, ¿no? Y Alianza Lima, que es un club popular, se funda en 1901. Pero digamos que sí, tiene más años que Ecuador, ¿no? Sí. En los campeonatos profesionales, los campeonatos de fútbol, la liga empieza en 1912, ¿no? Antes se jugaba entre limeños y chalacos. Los chalacos son los habitantes del Callao, el puerto por donde llegaron los ingleses. O sea, era lógico que el fútbol empezara en el Callao, ¿no? Que es el puerto. Pero están juntas ahora, Lima y el Callao. Si estás distraído, si estás distraído ni te das cuenta que has pasado al Callao, ¿no? Claro, es una decisión, es una provincia constitucional, ¿no? Es una decisión política que le dieron ese rango a la provincia, pues es el puerto de Lima, ¿no? Entonces, los ingleses llegaron por el Callao y por ahí empezó el fútbol, ¿no? En los fines de los 1890, por ahí. Entonces, el primer campeonato, como te digo, de la liga empieza en 1912 y de ahí empieza la UCE Fundada, la UCE Universitario Deportes, en 1924, mi equipo. ¿Eres crema entonces? Sí, crema, crema, hasta el tuétano. Y ahí empieza la historia, ¿no? Y este libro, el Seleccionario, el segundo libro que presenté, arranca en 1927 porque en el 27 es la primera selección peruana que concurre a una Copa América, que fue en el Perú, en Lima, ¿no? Y es la primera selección. Entonces, son 734 jugadores que han jugado por Perú, tanto en partidos oficiales como en partidos amistosos, desde 1927 hasta el 2017. Son 90 años. Antenor, dijiste, por el callado llegan los ingleses. ¿Tienes el registro? Porque sería bueno compartir también estos datos históricos. ¿Para qué llegan los ingleses? ¿Atraídos por qué ya en esa época al Perú? Claro, los ingleses ya habían llegado mucho antes, ¿no? Por el tema del guano, por el tema del salitre, ¿no? Por el comercio. Llegan los ingleses, en realidad, Perú se independiza en 1821. Los ingleses empiezan a llegar en el 48, en el 50, ¿no? Para hacer comercio, ¿no? Para dedicarse a, básicamente, a importar el salitre o el guano, ¿no? Las grandes casas eran inglesas, ¿no? También estaban en la costa, en la parte de las haciendas de caña, que en esas pocas, bueno, formaban parte de las compañías inglesas, ¿no? Graces inglesas, ¿no? Ajá. Entonces, ellos, como buenos ingleses, como buenos navegantes, llegan, pues, al puerto del Callao. Y es ahí donde se asientan, y es ahí donde empieza el fútbol, ¿no? Por eso hay una relación estrecha. Igual en Argentina. O sea, Argentina es el primer país donde llega el fútbol de Europa, de Inglaterra. Porque en Argentina los ingleses estaban, pues, desde antes. Y por eso los equipos ingleses, perdón, los equipos argentinos, son, tienen mucho más tiempo. O sea, el equipo más antiguo, el alumni, de Argentina, de Buenos Aires, es de 1868, imagínate. O sea, nos llevan a nosotros más tiempo y a ustedes más. Mucho más. No sé desde cuándo entró el fútbol. Debe haber entrado por Guayaquil, me imagino, ¿no? Sí. No te puedo dar los datos, no he hecho investigaciones como tú sobre el fútbol, aunque tengo también aficiones al fútbol, identificaciones, que no es lo mismo que identidad, la identificación puede ser mutante, va cambiando, ¿no? Hay gente que, habiendo nacido a favor de un cierto club, puede ir cambiando. Y luego, creo que en tu caso eso sería inaceptable, sería como una traición. Sí, yo creo que en el caso de muchos hinchas, ¿no? En el fútbol, tú puedes cambiar de mujer, pero no de equipo, ¿no? Se dice, ¿no? Realmente es tu equipo, ¿no? Y yo soy bien hincha, tanto de la selección como de mi equipo, de la U, ¿no? Pero a veces soy más hincha de la U, ¿no? Pero no es el más antiguo, la U no es el más antiguo. La U es de la década de los 50. Ah, 24. Alianzas de 2001, Alianzas es el eterno rival de la U, nuestro clásico rival, nos lleva 23 años. El más antiguo es el ciclista Lima Associated, que es un equipo formado por ingleses, ¿no? De ahí Lima Creek, y equipos que tenían esos nombres más ingleses, ¿no? Y te da, pues, la relación. Y la gente sabe que la influencia de los ingleses en el fútbol, tal como lo conocemos ahora, es total, ¿no? Porque incluso todavía hoy seguimos usando palabras en inglés para hablar del fútbol. Y antes peor, los narradores hablaban del wing, como del centro forward, del back centro, en fin, todas esas palabras. O sea, el foul, el obsa, y todo es en inglés. Ahora como que se han castellanizado más los términos, ¿no? No sé si tengas el dato, pero en el caso de Ecuador, en las guerras de independencia, que son en las mismas épocas que en el Perú, y participa también Bolívar, aunque también San Martín, en el caso peruano, en el caso ecuatoriano hay ingleses combatiendo en las guerras de independencia, ¿no? No sé si es lo mismo en el caso peruano. Sí, hay algunos ingleses, Miller, algunos apellidos que son ingleses, obviamente, que combaten con el ejército peruano contra los realistas, ¿no? Pero sí se unen, y franceses también. Tengo entendido Petitua, hay apellidos franceses. No, franceses, ingleses, que están con Perú contra la realeza, ¿no? Contra los españoles, ¿no? Ahora, volviendo al fútbol, o hablando de fútbol, yo decía en la pequeña presentación que el fenómeno Gareca seguramente es una cosa que se va a estudiar en la historia del fútbol peruano, ¿no? Porque lo saca de una crisis al fútbol peruano, Gareca, lo vuelve a insertar en las competencias mundiales del fútbol después de más de 30 años sin asistir a esas citas, cuando Perú ya había estado en algunos campeonatos mundiales. Para nosotros es distinto. Ecuador es reciente en nuestra participación en los campeonatos mundiales de fútbol, 2002, con un proceso que, como decíamos, el Pacho Maturán está metido en ese proceso. Los colombianos, tenemos un grupo, una época de entrenadores colombianos, pero hay un montenegrino que cambia un poco la cosa en el fútbol del Ecuador, Dusan Draskovic, que nos habla del biotipo del jugador ecuatoriano, que viene más bien de estos pueblos afros, Esmeraldas y El Chota, que es una región también afro, pero de la montaña, de la sierra, ¿no? Incluso hablan de manera distinta, pero son atletas altos, fuertes, buen biotipo, y él cambia eso. En cambio, ustedes pasan por esa crisis, digo, ¿no? Y Gareca como que produce un punto de inflexión. Y ahora el Perú participa en mundiales, llega en esta reciente Copa América a la etapa final, es decir, que juega los seis partidos que eran posibles en la Copa América. Según tu lectura, ¿qué es lo que trajo Gareca? Una pregunta. Mira, Ricardo Gareca, para empezar, hizo que el futbolista peruano, el juego del futbolista peruano, vuelva a sus orígenes. O sea, la buena época que tú me comentas de Perú, de los 70 que hablamos, fuera de cámaras, de Perico León, de Chupitas, es un equipo que juega bonito, es un equipo que juega al toque, es un equipo que se divierte jugando. Entonces, lo que hace Gareca es lo mismo que hace Didi en el año 70, el entrenador brasileño. Que es entrenador de la selección peruana, ¿no? Así es. Lo hizo Tim Brasilero para clasificarnos en el 82, y lo hizo Marcos Calderón en el 7-8, que es tener jugadores de buen pie, jugar el colectivo en forma bonita, tocar el toque, el arras del piso, que es la característica del fútbol peruano. Simple se nos ha comparado con Brasil, pero con varias leguas, obviamente, de diferencia con Brasil, pero como que el futbolista peruano es el hermano menor del barcilero por su técnica. Entonces, Gareca lo que hace es extraer el ADN de ese futbolista, confiar, convocar a jugadores de buen pie, y sobre todo a darles confianza, reforzar su autoestima, y decirle, tú eres bueno, tú juegas muy bien, ¿no? Ponlo en la práctica y para adelante. Y además, lo que hace Gareca es desprenderse de algunos jugadores que venían del extranjero, jugaban por jugar por Perú, más iban al Perú a divertirse, ¿no? A salir en titulares de prensa farandurera, ¿no? Y salir de ellos y jugar con un grupo comprometido, ¿no? Entonces, eso es. O sea, la fórmula era regresar al origen del fútbol que nos gusta a nosotros, ¿no? O sea, al peruano no le puedes exigir, pues, este, que sea solamente físico o biotipo, que ustedes lo tienen muy bien, porque el peruano, digamos, el descendiente afro que tienen ustedes, que es un biotipo más atlético que el de nosotros, ¿no? Entonces, tienes que tener la pelota en el ras del piso, jugarles, camotearlos, como se dice, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo Gareca, obviamente, combinando ese buen fútbol con la parte estratégica, con la parte de aptitud física, ¿no? Y mental y emocional, ¿no? Sin embargo, símbolo de esta más reciente selección de Gareca, del fútbol peruano, es Guerrero, Paolo Guerrero, que juega afuera, juega ahora en Brasil, y ha jugado ya desde hace muchos años en el exterior. Es decir, él es bien mediático, un poco a contramano de lo que tú decías, ¿no? Él, Guerrero, sí es un personaje muy mediático, y es el emblema de esta selección. ¿Qué explica eso? Sí, mira, lo que pasa es que los otros jugadores que se desprendió Gareca, que son Vargas, Pizarro, ¿no? Son muy mediáticos también, pero el caso de Guerrero, digamos que es mediático porque es un jugador que su novia, su esposa era una actriz o tal persona, pero él es un líder en la cancha, es un tipo que se pone en la camiseta de Perú y se transforma, ¿no? O sea, de repente en sus equipos juega bien, es goleador, pero con la camiseta peruana es un tipo que da todo de él, ¿no? Para que salga victorioso, ¿no? El equipo nacional, ¿no? Me gusta Flores, por ejemplo, que jugó casi en una pierna el partido, el Oreja Flores, ¿no? Es un muchacho muy humilde, es un chico de barrio, ¿no? Que no es nada mediático, ¿no? Que no tiene pues el pelito cortadito, el aretito, ¿no? Él es un chico normal. No tiene los tatúes. No tiene ningún tatuaje, sí, ¿no? Pero es un jugador que juega muy bien en la cancha, ¿no? Humilde, que cae bien a la gente, ¿no? El peruano se identifica con este chico humilde, ¿no? ¿De dónde Flores? De Comas, que es un distrito populoso en Lima, de Lima, ¿no? Está en este libro, en el primero, porque el primer libro que escribí es sobre los protagonistas del fútbol peruano y los protagonistas, obviamente, los principales protagonistas son los jugadores, los futbolistas, pero también son los entrenadores, los árbitros, la prensa deportiva, ¿no? Los dirigentes. Entonces, Flores está en el capítulo de los extremos, que en este caso yo les hablo sobre los aleros, que se llamaba antes los punteros. Los aleros eran nuestra época, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Como joya, ¿no? De aquella época que, claro, que fueron parte de esa famosa delantera del Peñarol, que ganó todo, ¿no? Y en donde estaba un ecuatoriano estaba el peruano Joya, que era un alero, era un win por derecha, creo, ¿no? Joya por izquierda. Y Spencer más bien era el centro delantero, el centro delantero. Extraordinario, ¿no? Ambos son ídolos, pero Spencer mucho más, ¿no? Spencer está en el equipo ideal de la Copa Libertadores. De los 60 años de la Copa Libertadores, el número 9 es Spencer, o sea, el centro delantero, ¿no? Le decíamos cabeza mágica, porque cabeceaba muy bien, pegaba esos saltos, ese doble salto que tú también me explicabas que tenía Pelé, ¿no? Sí, sí, sí. Y Chumpitás, ¿no? Y Spencer, de apellido inglés, ¿no? Me imagino que ha sido un inglés que entró por Guayaquil, ¿no? No. Se explica, bueno, hay momentos distintos, ¿no? Se explica por el ferrocarril, o también se explica por la actividad petrolera en la costa ecuatoriana, en una región santelena, ¿no? Ahora, si Gareca hace lo que hace con la selección, ¿por qué hay un mundo de diferencia entre lo que pasa con la selección peruana ya en estos días, que participa, como decíamos, ya en un mundial, en el de Rusia, y queda segundo en la Copa América? No pasa lo mismo con los equipos de fútbol. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué más bien la crisis, si me lo permites poner así, del fútbol, como que está radicada en los equipos? Hace tiempo que no vemos, en Copa Libertadores, por ejemplo, a una Alianza Lima, del que se veía no hace mucho, o al mismo, para no ser ofensivo contigo, el mismo universitario, ¿no? Sí, claro. Sí, me hace una muy buena pregunta, porque las mejores épocas de fútbol peruano, que son los 70, tenía una relación, una coincidencia con la buena performance de los equipos, ¿no? Porque Alaú fue vicecampeón de América en el 72, clasificaba a los grupos, llegaba a Navarra sin arriba de Argentina en su cancha, ¿no? Y ahora es solamente, es una buena etapa, una buena época, a nivel selección, y más bien en el fútbol profesional, en el nivel de equipos, algo se ha mejorado en infraestructura, pero hay un tema ahí, que es formación de menores, ¿no? Mientras no tengas buena base en menores, mientras no apuesten los clubes por unos buenos semilleros de jugadores, vamos a seguir estancados. Hay mucha corrupción también, en el fútbol peruano hay mucha corrupción, son dirigentes que hacen contratos con futbolistas, que le dan preferencia quizás a futbolistas extranjeros, que pasan los 30 años en vez de motivar a un chico de 18 o 20 años que ya podría jugar en primera, ¿no? Hay mucho desorden, hay mucha informalidad, los jugadores no tienen seguro, les pagan a destiempo, es una situación caótica, ¿no? A nivel de equipos, que se transmite en una Copa Internacional, como la Copa Libertadores, como la Sudamericana, ¿no? Pero en la selección es como una isla, ¿no? La selección, digamos, es más formal, ahora el presidente de la Federación Peruana de Fútbol está en la cárcel, el que era el presidente ahora, que es el dueño de Oviedo, ¿no? Pero... Ahí compartimos lo mismo, porque el ex presidente de la Federación Chiriboga tiene prisión domiciliaria, ¿no? Sí, pero este señor Oviedo tuvo la inteligencia de delegar en gente capaz, en la gerencia de la selección, en contratar a un buen entrenador como Gareca, en delegar en Juan Carlos Oblitas, que fue acá entrenador del LD1, ¿no? Sí. Y gran jugador. Tú lo tienes en tu libro, ¿no? Sí. Entonces, yo diría que la selección es una isla de lo que pasa en el fútbol profesional peruano, ¿no? Ajá. Oblitas es como una especie, como, no sé si en Perú se usa esa misma palabra, una especie de aniñado del fútbol peruano. El aniñado, el blanquiñoso que juega, ¿no? Y que, sí, es Oblitas Saba, ¿no? De origen árabe, ¿no? Era de los pocos jugadores de clase media, media alta, que jugaban fútbol, ¿no? Estamos hablando de nosotros. Ahora, como que hay un poco más, ¿no? Después hay más jugadores aniñados, como le dicen ustedes, que juegan en el fútbol, porque mejoran las condiciones. Igual hay informalidad a todo, pero le pagan mejor al jugador, ¿no? Y ya no es visto a alguien que, digamos, tu hijo te dice, yo quiero jugar fútbol. Y le dice, no, antes hace 30 años era imposible, ¿no? ¿De qué vas a vivir? Ahora sí lo juega, ¿no? Porque vas a tener un buen sueldo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. No sé si acá ha pasado lo mismo, que hay más aniñados que juegan, ¿no? Sí, tal vez. Tal vez haya un fenómeno medio parecido, pero todavía son como, sí, el fútbol es mucho más popular. Y también hemos tenido que reaprender, ¿no? Porque esto del fútbol hay que liberarlo de los prejuicios, ¿no? Porque en Ecuador todavía sigue, quedan todavía rezagos de esa visión de son 11 vulgares pateadores de pelota, casi delincuenciales. ¿Así? Sí, sí, sí. Que incluso se ha prestado para expresiones de racismo, ¿no? Porque si tú encuentras a un afro ecuatoriano, le preguntas si baila, canta o juega fútbol, ¿no? No se te puede ocurrir que sea un intelectual vinculado a la academia, como de hecho los tenemos, pero todavía el fútbol también se ha prestado para un trato un poco racista. No sé si eso ha pasado en el Perú. No, que yo sepa, no. Al contrario, como te digo, cada vez hay más gente de clase media, media alta que juega, ¿no? De hecho hay, mi hijo mayor, jugaba en los juveniles de la U, hay como un antirracismo, ¿no? Que lo ven blanquito, blanquiñoso, como que no le dan pase porque le dicen, oye, tú tienes que comer, ¿no? Y yo juego para comer, ¿no? Eso se da, de todas maneras, ¿no? Como que no le dan pase o lo marginan para que no trascienda, ¿no? Eso sí se ha visto, lo he visto yo, porque yo he sido padre de familia, he sido delegado de equipos en academias de menores, y he visto ese tipo de racismo al revés, que no sé si podría decirse así, ¿no? Ajá. Sí. Pero se va venciendo, ¿no? Se va superando ese tipo de... Sí, ojalá, ojalá, porque a veces en el fútbol pasa como la buena cocina, creo yo. No sé si te gustará esta comparación. Te sirve en un exquisito plato, pero es mejor que no vayas a la cocina a ver cómo lo prepararon. En el fútbol parece que... Porque hablaste de la corrupción, de la cual nosotros no escapamos tampoco. Y entonces a veces vemos un extraordinario equipo, una muy buena selección, pero mejor ni te enteres cómo fue montada esa selección, ¿no? Sí, sí, parecido, similar, de hecho, ¿no? Ahora, en el caso de... Ustedes tienen a Chiriboa con arresto domiciliario, pero por cuestiones de la Federación Ecuatoriana que estuvo involucrada con la FIFA, con... Ese caso, ese caso, la Conmebol, la FIFA. Igual era el caso de nosotros con Burga, que era el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el eterno presidente, que está con arresto domiciliario, pero en el caso de Oviedo, que fue el que lo eligieron para sacar a Burga y cambiar todo el tema de la corrupción, él está preso por otras cosas, motivos mucho más fuertes, ¿no? De ser el autor intelectual de un asesinato, imagínate, por un tema de cooperativas, de compras de escenas azucareras, ¿no? Y es una cosa mayor, ¿no? Sí, sí, es terrible. Esa es la parte que no vale la pena... Sí, pero también a esa gente que mira con prejuicio y con desdén al fútbol, hay que hacerle acuerdo de la enorme cantidad de intelectuales, de pensadores, de académicos, a los cuales siempre les ha apasionado el fútbol, ¿no? Y si al 99% de la población de este planeta le gusta el fútbol, no ha de ser que el 99% está equivocado, ¿no? De hecho, yo creo que son la mayoría. En el caso de mi libro, de los 14 capítulos, yo convoco a 14 intelectuales amigos a que escriban el prólogo de cada capítulo. Y son futboleros, y es raro que alguien reniegue del fútbol. Creo que a nivel internacional solamente he escuchado a Borges, que no le gustaba el fútbol, que hablaba como que era un deporte de masas y de tarados, ¿no? Pero Vargas Llosa y Cela y todos, García Márquez, Galeano, ¿no? Son futboleros, Edwards, todos son futboleros. Sí, todos son futboleros. Sobre todo los mexicanos, el mismo Fuentes. Juan Villoro, Juan Villoro, y cubre, ha cubierto mundiales de fútbol. Igual Vargas Llosa cubrió para el comercio como corresponsal del mundial del 82 de España. Y escribía artículos a diario sobre lo que ocurría, sobre la actuación de Perú, de los... ¿Y a ti te gusta...? Ah, bueno, por eso la pregunta quizá ya no quepa, pero ¿te gusta Vargas Llosa? Acá en Ecuador tenemos unos ciertos conflictos con Vargas Llosa, ¿no? Una cosa es Vargas Llosa el escritor y otra cosa es Vargas Llosa el político, ¿no? ¿Te parece legítimo hacer esa diferenciación? Sí, mira, a mí me gusta mucho Vargas Llosa escritor y me disgusta un poco político porque él es un tipo liberal, ¿no? Yo más bien soy una persona de izquierda, ¿no? Pero me gusta su defensa de la libertad, de la democracia. Es un tipo que siempre ha defendido, ¿no? La libertad en general, ¿no? Entonces yo sí lo veo con simpatía, como no lo ve alguna gente, mucha gente en mi país, en el Perú, ¿no? Sobre todo la gente, los fujimoristas, los zapristas, los detestan, los Vargas Llosa, ¿no? Pero siendo Vargas Llosa un tipo, digamos, un centro derecha, yo sí le tengo mucha admiración, ¿no? Tanto como escritor y también con cuestiones políticas, ¿no? En algunos temas fundamentales, como la libertad, la democracia, a los derechos humanos, estoy totalmente de acuerdo con él. O sus posiciones progresistas con temas de iglesia, de salud reproductiva, del aborto, de la ilegalidad de las drogas, también coincido con él. O sea, tengo muchas coincidencias con él. El fútbol te trae, yo decía también al principio, temas de identificación y que no hay que confundirlos, yo decía, con identidad, ¿no? Da para identificarte y hasta transitoriamente. Es como un documento de identificación. No puedes tener el mismo que tenías a los 20 años, a los 60, porque ya no eres el mismo, ¿no? Y vamos cambiando, vamos mutando. ¿Sientes que eso pasa en el fútbol? Que no es tan profundo, no podemos hablar de identidad futbolera, pero sí de una cierta identificación con el fútbol. Sí, sí, de hecho, claro, a nivel personal, de hecho, de más joven eres mucho más fanático, más hincha, ¿no? Ahora yo ya no voy al estadio, ya soy más comodón, ¿no? Prefiero verlo por tele. Ya no soy tan radical, ya no soy tan anti, anti alianza, ¿no? O sea, veo un partido, me pongo más neutral, o si juega una final, cuando jugo, digamos, cristal, una final por la Copa Libertadores, que es otro rival de la U, yo quería que pierda cristal, ¿no? Porque la U tenía que ser el primer campeón de la Copa Libertadores, y no cristal. Entonces, ahora no, pues, ahora soy una persona madura, veo a mis hijos que sí tienen ese fanatismo, ¿no? Pero sí yo creo que tu DNI va cambiando y te va volviendo mucho más maduro, tienes una mirada más analítica, ¿no? Y más tranquila, ¿no? Hablaste hace poquito de los temas que rodean al fútbol, ¿no? Y en tu libro también, porque en este otro de los protagonistas de su historia también hablas de la dirigencia, hablas de los periodistas, y en la dirigencia hablaste de los altos niveles de corrupción, no como una cosa solo que pasa en el fútbol peruano, así que yo no puedo lanzar ninguna piedra desde Ecuador. Pero en el periodismo, yo puedo sostener que también hay un problema de periodismo. En el caso ecuatoriano, cuando empezó a crecer, también estamos ahora en una crisis en el fútbol ecuatoriano, y de selecciones, y de clubes, pero cuando empezó a crecer el fútbol ecuatoriano, que nos permitió ir de manera seguida a tres mundiales de fútbol, decíamos, crecieron los jugadores, mejoró la calidad del jugador ecuatoriano, y decíamos, ahora tiene que crecer la calidad de la dirigencia, y tiene que crecer la calidad del periodismo deportivo también, porque teníamos la sensación de que mientras el futbolista mejoraba, no iban al mismo ritmo, mejorando las otras áreas, sobre todo el periodismo, le faltaba mayor capacidad de análisis, y también mayor independencia, porque a veces a uno le quedaba la sensación de que ese periodista estaba hablando un poco condicionado. Sí, igual en el Perú, mira, en el libro, tanto el capítulo de dirigentes como de periodistas, he incorporado, en el caso de dirigentes, más que dirigentes exitosos de campeonatos, a dirigentes que dejaron huella, que se preocuparon por la institución, por su equipo, por promover categorías inferiores, entonces vas a ver en el libro que los dirigentes son los antiguos, los que más prevalecen en el libro, solamente pongo a Pancho Lombardi, que es un director de cine, que fue dirigente serio, tipazo de primera, de Cristal, y a Alberto Macías, que es un dirigente de menores, que fue presidente de Alianza Lima, que se preocupó por la formación de menores, que ahora está en la San Martín. Igual en el caso de la prensa deportiva, lo que hago con mi libro es rescatar al periodista serio, al periodista analítico, que lo encuentras más en épocas antiguas, pero también tengo algunos de la actual época. Sí veo con preocupación que el periodista deportivo peruano, en su mayoría, es un periodista de poco nivel, que habla más con el hígado, y que no tiene una formación de base que te permita articular y analizar un partido. Los hay, de hecho, hay, pero la mayoría son gritones, se ponen a pelear en la cámara, en la pantalla, para subir el rating. Se copia mucho de otros programas, digamos, de otros lados. Argentinos, ¿no? Argentinos. Que tienen una gran escuela de periodismo deportivo, pero que también tienen esta otra escuela del rating, del show, y de esa cosa, ¿no? Y eso, no sé si acá en Ecuador es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Limitan, entonces se tienen que pelear para tener una opinión rajando de un jugador, ¿no? Y como todo en la vida, ¿no? El original puede ser aceptable, digamos. Las copias siempre resultan esperpentos, ¿no? Sí, igual, y creo que son coincidencias, ¿no? Pero en este libro lo que trato es, sí, de rescatar a ese dirigente, a ese periodista serio, cabal, ¿no? Que ha dejado huella, ¿no? Por eso vas a tener algunos periodistas mediáticos, ¿no? Tipo Pocho Rospigliosi, no sé si era conocido acá, Martínez Morosini, que salía en televisión, pero también vas a tener algunos periodistas, digamos, el que estaba detrás de cámara, ¿no? Que era el periodista acucioso, serio, ¿no? Que no era muy mediático, pero que yo le hago un homenaje en este libro, ¿no? Ajá. Gente, pues, como Raúl Dreyfus, como Alberto Rodríguez Leyva, que ustedes no lo conocen. Pero Alberto Rodríguez Leyva era un tipo que paraba más en la biblioteca, buscando archivos, investigando sobre el fútbol, ¿no? Y yo rindo un homenaje y lo incluyo acá. Y en el caso de los dirigentes deportivos, no pongo a un dirigente nefasto, que es de mi equipo, González, Alborgo González. ¿Por qué? Porque es un tipo radical que, por más... O sea, la U salió tres veces campeón consecutivas, pero un tipo que radicalizó a las barras, contra alianza, incitó a la violencia. Entonces, yo no voy a poner a un tipo de esa calaña en mi libro, ¿no? Prefiero ponerlo al dirigente que promovió al fútbol de menores, y ese tipo de cosas, ¿no? Gente que veía ser campeón a cualquier costo, ¿no? Usando cualquier arma, ¿no? Sí, ese dirigente no está en mi libro. Mencionaste a Lombardi, director de cine. Yo, ahorita se me cruzó, probablemente no estoy muy seguro, pero bueno, hay que correrse riesgos. Él hizo Pantaleón en Las Visitadoras, no estoy seguro. Él es el director de esa película, ¿no? Sí, él es el director del primer Pantaleón. Más que el director, es el autor del libro, claro, perdón, me estaba cruzando con Vargas Llosa. Vargas Llosa es el autor, y Pancho Lombardi hace la segunda película de Pantaleón, porque hay una primera película en los 70, ¿no? Pero Pancho Lombardi hace esta, que es mucho más conocida, ¿no? Donde sale nuestro actual, en el Perú, ¿no? Primer ministro como personaje, ¿no? Como el capitán, ¿cómo se llama el capitán? Pantaleón, como Pantaleón, que es del Solar, que es nuestro primer ministro en el Perú, ¿no? Es el actor principal. Pancho Lombardi es un muy buen cineasta, ha hecho cine bueno, y él es futbolero, muy futbolero, ha sido presidente del Sporting Cristal, y estuvo en una comisión de Perú para clasificar a mundiales, ¿no? No tuvo mucho éxito, la gente lo criticó mucho, sobre todo la prensa, esta prensa que hablábamos hace un rato, ¿no? Frandulera, ¿no? Que no, que hace un cineasta metido en el fútbol, la típica. Ustedes llaman prensa chicha, ¿no? Sí, y permíteme decirlo, acá también la tenemos, por supuesto que sí, pero a mí sí me ha impresionado, a veces en Lima, ver los kioscos donde se venden periódicos, y mucho de ese kiosco repleto de unas portadas que uno realmente debería salir corriendo, ¿no? son llenas de sangre, llenas de mujeres desnudas, y estamos en unas épocas, por ejemplo, frente al tema de la violencia de género, la violencia intrafamiliar, que ya no nos podemos dar esos lujos, ¿no? Sí, es una prensa que estuvo muy fuerte en la época de Fujimori, que Fujimori la alentó, ¿no? para desporticar contra sus, digamos, rivales políticos, ¿no? Un titular, ¿no? Digamos, un candidato a Andrade, ¿no? Le ponías Andrade, homosexual, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y donde, como tú dices, abres el periódico y te salpica sangre, ¿no? Una foto en primera plana de un accidente, o de una calata, como le decimos nosotros, no sé si acá le decimos la misma, una mujer desnuda, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Y mucha mentira también, ¿no? Y para llamar la atención al transeúnte, ¿no? Que ve el periódico, es una prensa muy barata, ¿no? Un periódico barato, ¿no? Hace mucho daño, ¿no? Acá estamos debatiendo, no digo que estamos en la avanzada, yo creo que habría que mirar a la Argentina más claramente para reflexionar sobre los movimientos feministas, que deberíamos también en la realidad peruana, ecuatoriana, asumir esas reflexiones porque también tenemos muchas taras frente a ese tema y yo creo que los medios tienen enorme responsabilidad en esas discusiones, tú eres periodista, tu compañera, tu mujer también es periodista, ha ejercido como periodista y me imagino que hay que tomar posiciones y que estás dispuesto a tomar posiciones frente a temas como esos también. De acuerdo, no es censura, porque censura no puede haber entre periodistas, pero sí una serie de alineamientos, ¿no? Para promover, digamos, campañas contra los feminicidos, ¿no? Y a través del diálogo, a través de... No incentivar, pues, con una fotografía, pues, de una chica, ¿no? O titulares que ultrajaron a tal persona, ¿no? Entonces sí hay una responsabilidad del periodismo, ¿no? De ir por una cosa más seria, ¿no? Más... También es interesante, ¿no? Uno tiene una idea de uno mismo y hay unos ejercicios que quizá vale la pena hacerlo. Yo me miro así, pero hay que ver cómo me mira el otro. ¿Cómo miras tú al fútbol ecuatoriano? El fútbol ecuatoriano, con mucho respeto, para mí, el fútbol ecuatoriano en los 70, yo tengo 57 años, en los primeros años de los 70, era un fútbol muy... era un pan comido para nosotros Ecuador. Le ganábamos... Empatábamos acá, le ganábamos, lo goleábamos en Lima, ¿no? Pero ya a nivel de equipos, en los 80, nos empiezan a ganar, ¿no? El Nacional, el LDU, vienen acá, nos golean, golean a la U allá, empatan en Lima, y entonces, ya el equipo ecuatoriano a nivel de equipos, el fútbol ecuatoriano a nivel de equipos, ya empieza a mejorar, incluso ustedes salen campeones de la Copa Libertadores. Liga Deportiva Universitaria. Sí, ¿cierto? Barcelona sale su campeón, ¿no? Y lo que nosotros no tenemos, nosotros hasta ahora no hemos campeonado a nivel de clubes en la Copa Libertadores, tenemos dos vicecampeonatos. Entonces, ya a nivel de clubes nos empiezan a ganar a nosotros, y a nivel de selección también, los 90 y todos los 2.000 hasta la última victoria de Perú acá en Quito, que fue el 2016, Ecuador estaba por encima de nosotros. Y yo creo que ahora como que se han igualado, Perú está en una muy buena racha, pero Ecuador tiene un campeonato mucho más competitivo que el nuestro. Yo lo veo por este canal Gol TV, que pasa en el fútbol ecuatoriano, ¿no? Sí. Estadios, no estadios llenos, pero con más gente que en nuestro campeonato, ¿no? Buen fútbol, buenos goles, tiene un fútbol muy físico, ¿no? De muy buen biotipo que lo motivó este yugoslavo, ¿no? Dragan. Dragan Miranovich, creo, sí. Tú sabes que estuvo en el Perú primero. ¿Ah, sí? Estuvo en el Perú. De rica técnica, muy rica técnica también. Y no le hicieron caso, estuvo en el Unión Guaral, creo, y no le hicieron caso y se fue, se fue a Ecuador y la hizo, ¿no? Imagínate que si le hubiera librado, se ha hecho caso, estoy hablando de los finales de los 80, creo, de repente otro hubiera sido... A mí no me creas mucho, sin embargo, de compartir contigo la afición por el fútbol, pero no decía, no soy un estudioso y no tengo un dato certero, ¿no? Me puedo equivocar mucho. Y ya, y volviendo al fútbol ecuatoriano, claro, es un fútbol que para mí en los años 70 era Polo Carrera, me acuerdo, un gran jugador. También un jugador ron también, creo, ¿no? Torito ron, no sé si Juan me puede ayudar. Sí. Y después Estupiñán y los jugadores a nivel de equipo, ¿no? Y después Aguinac, que es un tremendo crack, ¿no? Un futbolista muy técnico y que tuvo muchos logros, Que juega en México, que nos hace muchos goles a nosotros, a la selección peruana, ¿no? O sea, el odiado Aguinaga. Para nosotros el odiado, ¿no? Claro, como de repente para ustedes es otro, ¿no? El que le metía más goles, ¿no? Y es un fútbol que ya, pues, se pone en los pantalones largos, ¿no? El fútbol ecuatoriano. Porque al igual que el fútbol colombiano, no eran, pues, te estoy hablando de los años 40, 50, 60, 70, digamos que estaban a la saga, ¿no? Incluso Bolivia estaba un poco más arriba que ustedes. Bueno, los colombianos ni se diga, ¿no? Es, es, no, pero cuando tienen el millonarios, en donde juega Di Estefano, incluso. Claro, es un, es una gran liga, ¿no? donde juegan todos los grandes jugadores, argentinos, peruanos, uruguay, hay un equipo, el Medellín, independiente de Medellín, que estaba conformado por 13 peruanos, o sea, 11 y 2 suplentes, imagínate, era un equipo de peruanos, en el mismo millonario jugábamos, que era, jugaba, este, con Estefano, ¿no? Soria, que era peruano, no de esa época, ¿no? Pero, Colombia a nivel de selección no era un equipo, pues, no, acá en Ecuador han llegado algunos futbolistas peruanos, ¿no? Recuerdo a Perico León, gran jugador, en la liga jugó el chorrillano Palacio, en Emelec, no recuerdo ahorita el nombre de un defensa que fue de la selección ecuatoriana. ¿Selección peruana? No, sí, sí, pero no, defensa, un backcentro. Ramos. Ramos, creo que es, afro. Rufo Manso, antes, en los 70. Sí, acá ha habido mucho jugador peruano, justamente en la presentación que tuve, mencioné los seleccionados peruanos que han jugado en la selección en el fútbol ecuatoriano, ¿no? Perico León, Germán Leguía en el Aucas, no sé si lo recuerdan, Juan Carlos Míngelo que fue un goleador en el Aucas también, este, bueno, el Chorri Palacios, hay varios, ¿sabes? Orlando La Torre en el Barcelona, Chito La Torre que es un defensa, en el Emelec, Cristian Ramos y Rodolfo Manso antes, ¿no? Hay por lo menos una, más de una docena de jugadores que están en el libro seleccionario que han jugado en el fútbol ecuatoriano. Aunque te saque del fútbol peruano y del ecuatoriano, Argentina va de fracaso en fracaso, digo, en la selección, ¿no? A mí me da muchísima pena que el gran futbolista de estos años que es indiscutiblemente Messi, porque tiene esa zurda como todo zurdo que tú me decías, no hay zurdo malo, que esconde bien la pelota, que no sabes por dónde va a salir con el dribbling, pero a nivel de selecciones al pobre Messi lo quieren colgar, ¿no? Y la sensación que yo tengo es verdad, ¿no? Son agrupar, agregar a jugadores que juegan casi todos en Europa, en el exterior, que tienen muy poquito tiempo para jugar juntos. Me da la impresión de que Argentina puede empezar a solucionar sus problemas de la selección si de una vez por todas se decide por un entrenador no argentino para tratar de controlar esos egos argentinos que hacen imposible lo colectivo y se quedan solo en lo individual. No sé qué opinas tú. Interesante. Yo creo que, coincido, creo que la diferencia de Gareca con otros entrenadores es que Gareca no solamente es seleccionador. Uno, entrenador de una selección es un seleccionador que congrega a sus jugadores dos semanas antes de un partido y los agrupa y los entrena y les da indicaciones cómo va a jugar. No, Gareca es un entrenador, es un director técnico, es un estratega, es más que un seleccionador, pareciera que es un entrenador de equipo porque un equipo de fútbol está formado, es el mismo equipo que va jugando. Entonces, el gran mérito de Gareca era ese también, haber hecho un equipo, un colectivo. En el caso de Argentina yo creo que necesitan un tipo así y podría ser extranjero para bajarles un poco esa gran autoestima que tienen los argentinos y poder dominar el vestuario. Porque un entrenador que domina el vestuario es un entrenador pues amigo de los jugadores que se hace respetar, que respeta y se hace respetar también. Ahora, ser buena gente con los jugadores no significa ser cómplice de cuestiones extradeportivas. Creo que Argentina necesita eso. Nosotros en Ecuador también quiero, lo debes saber, hemos también recibido enorme influencia de la intelectualidad peruana. En poesía, César Vallejo, el gran poeta de América Latina. En ciencias sociales desde muy atrás, Mariátegui. En la literatura, por supuesto, los grandes escritores. Hoy mismo, hoy mismo en Ecuador se han rendido una serie de homenajes a antropólogos peruanos, se me escapa ahorita el nombre, no, ya está muerto, murió hace muy poco, Aníbal Quijano, Aníbal Quijano. Es bueno tener apoyos para recordar los nombres. Aníbal Quijano, por ejemplo, Flores Galindo. Hay una escuela del pensamiento peruano que nos ha marcado en el caso ecuatoriano. ¿Tú tienes alguna pista de que si estos intelectuales peruanos de enorme peso desdeñaban del fútbol o también les gustaba el fútbol? Buena pregunta. Quijano le encantaba el fútbol porque sus hijos son de la Alianza, él también es de la Alianza, no tiene hijos, no tiene un hijo pintor, otro antropolo. El caso de Flores Galindo murió tan joven que conozco a su viuda pero no me acuerdo si le gustaba mucho el fútbol, ¿no? pero has mencionado también a Mariatti, no creo porque Mariatti muere pues en... antes de los años 30, ¿no? Y el fútbol recién era incipiente, ¿no? En campeonatos, no creo que haya sido... Arguedas, no tengo conocimiento, no lo has mencionado, José Manuel. No lo mencioné pero es otro pilar. El fútbol, la verdad que desconozco, ¿no? ¿Y a Vallejo? Vallejo no creo porque Vallejo también, es del siglo pasado, muere en los 30, muere, se va pues a París, ¿no? Y a la Unión Soviética y un montón de sitios. No hay ninguna, alguna declaración, algún escrito de él sobre fútbol que yo conozca, ¿no? Te mentiría si te diría que no, Vallejo fue de la 1, ¿y el uruguayo te gusta Galeano en sus lecturas de fútbol? Por supuesto, Galeano es extraordinario, ¿no? Me gustan los argentinos, me gusta este... ese medio del nombre. Cortázar. Cortázar, Fontana Rosa, Sábato, ellos son futboleros, todos los argentinos son recontrafutboleros, ¿no? Salvo Borges, ¿no? Borges detestaba el fútbol. Pero bueno, siendo grandísimo como lo es en la... Sí, era un elitista, Borges era un señor de las élites, ¿no? Un lore, ¿no? Sí. Un lore, un lore. Sí, sí. Y raro, porque a los ingleses les encanta el fútbol, ¿no? Y ahí nació el fútbol. Sí. Pero tenía que estar pues un escalón más arriba de los mortales, ¿no? Sí, sí. Y hoy como fenómeno futbolero estamos asistiendo al fútbol femenino. No sé si seguiste este mundial de Francia, de París y qué te pareció. La verdad que no lo seguí porque seguía la Copa América que estaba en paralelo, pero sé que campeón de Estados Unidos, Estados Unidos es una potencia en fútbol femenino. En el Perú todavía es muy incipiente, no hay una liga de equipos, no sé si en Ecuador. Está empezando también en el Ecuador. Pero sí, de hecho, es bonito ver que las mujeres jueguen y tengan esa, no solamente en la parte física porque juegan muy bien, ¿no? Vi los goles y parecían de primera, parecían de fútbol de la liga premium. Ajá. Bueno, te quiero agradecer, Antenor, por estar acá, que haya mucha suerte en la continuidad de tus recorridos por Ecuador. me decías que te impresiona el paisaje ecuatoriano y ciertamente, no sé por qué, cuando haces el recorrido por tierra, llegas a la línea, estas líneas que inventamos los seres humanos y que la naturaleza se ríe, ¿no? Las líneas de los límites fronterizos. Pero en este caso, pasas del desierto al verdor. ¿Qué sentiste tú? Bueno, es como pasar de una película en blanco y negro al Technicolor, ¿no? ¿Te acuerdas? Nos impresionó mucho el viaje en familia, ese verdor, ¿no? Otro paisaje, la verdad que tienen un país bellísimo. Lo que pasa es que sales de la costa, en el Perú no llueve, tenemos esa desgracia, ¿no? De repente, desgracia, de repente puede ser también una fortaleza para un país, ¿no? pero la lluvia, pero la lluvia pues te permite ese verdor, te permite limpiar las calles, las calles de ustedes son muy limpias y bueno, la arquitectura, las casas, los pueblos, desde que salimos hasta que llegamos a Quito, pasando por Cuenca, por Río Bamba, después, ¿no? Por Ambato, nos ha encantado el país, nos ha encantado y eso que recién estamos llegaditos, ¿no? Vamos a conocerlo más, pero tienen un país hermoso y su gente muy buena, muy amable, muy educada, o sea, siento que es más educada que la de mi país, en mi país veo más violencia, más, no sé, que no la veo acá, es pocos días que estoy acá, ¿no? Pero vamos a confirmarlo en estos más días que voy a quedar. Es la mirada del que viaja, ¿no? Es probable, ¿no? Yo veo, el que viaja también puede tener, no sé, puede, acontecerle cosas, este, malas, ¿no? Te pueden robar, ¿no? Puedes bajar un rato y ya no encuentras tus maletas, ¿no? No, acá hemos visto amabilidad desde que hemos salido, ¿no? Desde el puesto profonterizo hasta Quito. ¿Y la familia cómo está? ¿Cómo ha procesado también este viaje? Muy contenta, somos ruteros, he venido con las niñas, con las chicas, ¿no? Están muy contentas, están conociendo la ciudad, este, todos impresionados con el Ecuador, de verdad que muy gratamente tienen un país muy hermoso, en todo, en todo sentido. Muchísimas gracias, Antenor, te reitero que haya suerte y que haya un feliz retorno a tu país. Muchísimas gracias. Antenor, Guerra, García, Campos, a propósito de fútbol, básicamente hemos girado alrededor del fútbol, pero siempre caben, como todo en la vida, otras miradas. A usted, cuando nos despedimos, le agradecemos la compañía. Pásenla bien. ¡Gracias! Gracias.